Indudablemente él ha asumido violando la carta orgánica y generando una incompatibilidad. Y tampoco es cierto que el Consejo Deliberante juegue sus miembros, porque eso lo es en el momento en que se asume, pero luego se aplica la carta orgánica. Y el concejal que tuvo más de 180 días ausente, la carta orgánica específicamente dice que pierde su condición como tal. A partir de ahí, recategorizó personal a través de una ordenanza de modificación de presupuesto sin dar fundamento alguno de por qué lo hace. No sabemos por qué le cambia la categoría a las personas que se la cambian. No sabemos por qué esto sí, por qué a los otros no. La municipalidad está pagando 530 sueldos. No sabemos por qué se recategoriza 14 o 15. Y se designan plantas permanentes a gente faltando 40 días de gobierno sin que exista un solo caso de explicación de la idoneidad específica que ha requerido que no se cumpla con la carta orgánica a través del llamado concurso. Todas estas cosas van a ser revisadas judicialmente. Si se corresponde la anulación se van a anular los... Por lo pronto la designación de la planta permanente ya hay una decisión judicial no solamente de los tribunales de San Francisco sino también del Superior Tribunal de Justicia que determinan la ilegalidad de esas designaciones en estas condiciones. Nosotros advertimos detrás de esto que más allá del compromiso político que se tenga con algunos es que se los está estigmatizando. Le están generando en cabeza de cada uno de esos 16 la alternativa de ser los 16 primeros que queden cesantes en virtud de una designación irregular que formuló el Ejecutivo. Y nos parece a nosotros que eso es innecesario, absolutamente innecesario. Se nos había pedido la posibilidad de recategorizar a algunas personas de pasar a planta a algunas personas... ¿Para una lista de ellos ustedes? Sí, una lista diferente a la que hoy apareció también, ¿no? Donde algunos cargos... Algunas personas se repiten y otras no. Pero bueno, nosotros vamos a verlo, evaluamos, dimos nuestro punto de vista porque creemos que tenemos que hacerlo así y habíamos acordado de que planta permanente no, o sea, lo puede explicar mejor que yo Alberto, pero que de todos modos lo íbamos a evaluar. Y bueno, y así estábamos, y así quedamos, entendido por el oficialismo que hoy gobierna y por nosotros, de que era comprensible nuestra posición. Llegó Germán y bueno, ¿quién es más guapo? Parece ser la cosa y de eso no se trata. Se han pasado, se intenta pasar 16 horas y 13, si mal no recuerdo, allá por marzo, abril. Se habla de 29 personas, contratadas la mayoría, ¿no? O sea, nosotros asumimos el compromiso de robar contratos, de darle la estabilidad que manifestamos. Si tomamos como sueldo más aportes, más obra social, podemos estar en 15.000 pesos por empleado. A 29 o a 30, si querés, son 450.000 pesos, sacamos la cuenta. Mensuales, al año son 5 millones y medio de pesos. Podés estar haciendo las viviendas de 48 sueños, ese tipo habitacional, que creo que están alrededor de 250.000 pesos, estamos en 25 viviendas al año, 20, 25, son 80 o 100 viviendas en la gestión. Me parece un atropello, me parece no entender la realidad política que hoy les toca vivir.